El problema principal radica en la falta de autoestima, en la falta de aceptación de nuestro propio cuerpo, como hablábamos anteriormente, de nuestra propia sexualidad. Se nos olvida que la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo y nosotros como que lo que entendimos fue ama a tu prójimo y yo no importo. Y muchas veces soy el último en la lista. Sobre todo las mujeres tenemos una educación equivocada de anteponer a todos a nosotros mismos. Hay un ejemplo que me encanta dar que es el que si vamos en un avión nos dicen que si hay algún problema van a salir las cámaras estas de oxígeno y que si estás viajando con un niño te lo pongas primero tú y luego al niño. Porque nuestra reacción sería ponérsela directamente al chavito. Y si yo no estoy, el chavo no está. Y entonces si yo estoy bien, si yo estoy contenta, el mejor regalo que yo le puedo dar a mis hijos es una mamá o un papá feliz. Y por la educación hemos puesto mucho más atención afuera que con nosotros mismos. Pensamos que atendernos a nosotros mismos es un acto de egoísmo, de narcisismo, etc. Cuando realmente es responsabilidad. Si yo no estoy bien, mi mundo no está bien. Un buen principio de ella sería, por ejemplo, caerme bien. La mayoría de la gente se ve en el espejo y se dice cosas horribles. Como, ay, estoy gordo, estoy feo, estoy viejo. Y estas palabras sabemos por el doctor Imoto que no son en abstracto, que afectan en el líquido, en el agua. Y nosotros siendo tres cuartas partes de agua claro que lo que digo pues queda como inscrito en mi cuerpo. Entonces, empezar a hablar bien de mí sería un paso. Empezar a hablar bien de los demás también. Siempre dejo una tarea que es muy práctica y que funciona. Yo sé que para una máquina que está programada a pensar mal, o sea, nuestra mente está programada a pensar mal, es difícil decirle, ahora piensa bien. Piensa bien de ti, piensa bien de todos. Por lo menos, si vamos a hablar mal, hablemos en pasado. ¿Qué quiero decir esto? Si yo voy a decir que yo soy tonta, puedo decir que yo era bien tonta. ¿A qué no suena? A que ya se me está quitando, a que ya va pasando. Lo que pasa es que los decretos siempre son en presente. Y de alguna forma de ella tenemos esta idea de que lo bueno es para el futuro y lo malo es aquí y ahora. Entonces, un buen principio sería hablar bien de mí, hablar bien de los demás. Y si voy a hablar mal, pues hablar en pasado.